Éxodo, lirical, un aplauso, un aplauso, un aplauso gigante, un aplauso gigante, que se sienta para Éxodo. Hay algo muy especial que me gusta que los nombres de los participantes riman. Aplauso para Métrico, que se siente el aplauso, que se siente el aplauso, que se siente el gran aplauso. Donde vamos a definir qué es lo que va a pasar aquí. ¿Quién toma el primer y quién toma el segundo lugar? Vamos a aclarar que la primera ronda de esta gran final son 60 segundos con objetos. Va a empezar Éxodo, lirical. Estas son técnicas, estrategias excelentísimas para saber que se están improvisando en tiempo real. Para demostrar que quien se va es lo mejor de lo mejor. La Creme de la Creme, que es lo que usted ha disfrutado con todos estos 16 que han estado aquí. Éxodo, arranca tú. Vamos para allá, vamos a empezar. Vamos a abrir la caja. Ricky. Abrimos la caja. ¿Quieres que te lo pase yo o lo vas cogiendo tú? Con actitud. ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh, uh, 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 uh! Manos arriba por acá. Manos arriba por acá. En la gran final. Éxodo. A ti te la damos entre uno. ¡Tiempo! Tú eres un éxodo de bajo presupuesto y hoy en tu ano mi compañero dejaré mis huevos revueltos. Tú no tienes un futuro y al parecer la plata contra el diamante no es el más duro. Tu freestyle en la Inter no se desenvuelve porque sigue siendo tapado y rapeando muy verde. Aparte de todo soy el mejor de la cultura, el que cocina a los españoles con alta temperatura. Tú vas a terminar difunto mientras yo asesino a los mejores del mundo. Voy a combinar los objetos porque hay una güira. Eso es que a mi cultura yo le estoy sumando puntos. Improviso desde ese instante y voy a llegar con mis ramas allá de Alicante. Tú vas a perder en la zona y vas a tener más agujeros que el cuerpo de Bob Esponjana. Tú no eres distinto, eres otro rapero que copió este algoritmo. Yo sí que improviso con el sazón dominicano, haciendo que hasta Sansón pueda celebrar mi ritmo. Última. Es la última para improvisar. Ahora los tres objetos yo los voy a combinar. Dentro de esta cancha bien tú no vas a sonar. Y yo soy el maduro porque soy el que pone los puntos y los huevos del rap. Éxodo, 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 éxodo. Señores gigantes, gigantes, gigantes. Esta demostración, pero ahora toca métrico. Demostrar cómo que se hace esto. Es la improvisación. 60 segundos con objetos. Éxodo, 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 é El tipo no va a ganar porque es un tip, yo toco la tambora como Silvio Mora y aquí tu moral no Silvio, él nunca va a ganarme porque quiere que responda, me pone la tambora, le estoy tomando la conga, el tipo no me va a ganar en este combate, me acusaste de verde, el típico aguacate, lo que no sabe es que Métrico tira su culpa, creía que era ensalada, pero mi free disfruta, así le voy a ganar cabrón, porque Métrico tiene gran diferenciación, yo soy un extraterrestre, vengo de otra dimensión, aunque me ponga la olla, yo nunca cojo presión, y tu estas loco cabrón, Métrico gana, este tipo obviamente no lo hace, con rimas anabólicas, mi rima que es histórica, sobio que soy Polonia, la hormiga atómica, lo que no sabe es de mi free, es que yo se la saco del estadio, al igual que David Ortiz, querendo llegar conmigo, este tipo es maní manchado, yo la saco del estadio, lo maní manchado, el tipo no me va a ganar, pero al final lo quito, el habla de huevos, le pusieron plátanos, pero lo siento, yo dejo tu cerebro frito. Tiempo, 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 señores, esto está tan bueno, que a mí se me está cruzando hasta el instrumental en la cabeza, es la energía que se está sintiendo acá, es este momento cumbre, vamos a saber quién es que se va, señores, vamos a esto, vamos a esto, ahora toca, 8 por 8, libre, 3 entradas, ¿con quién vamos a empezar? Lo hacemos al revés, Métrico va a arrancar ahora, sobre este beat, ustedes me van a ayudar a contar, señores, porque les digo, ya yo estoy, que estoy ya tan desubicado del tiempo, la adrenalina, estoy nervioso, sintiendo esto como es, uno absorbe la energía, señores, de toda manera, de toda manera, DJ Freaky Phillip, déjame escuchar este instrumental, 8 por 8, 3 entradas, gran final dominicana, y se la damos en 3, 2, 1, tiempo, y te me cofre, hombre, quiero la medalla de oro, ay, no a un tesoro, no es con el material que me enamoro, yo soy como una novela, porque quiero que te esforces, ya que voy del campeonato, por esos 14, Métrico pone aquí un buen free, obviamente, sabes que te pego, loco, te digo algo, yo a ti te quiero, porque tú eres el mejor compañero, eres un amigo verdadero, y te lo digo para ser sincero, ganarte a Kozima, te lo siento, concañero, porque yo soy un hank, te cambio la regla del juego, te trabaste, no era concañero, era compañero, la adicción es algo importante, cuando tú vayas a ser campeón, y a representar hacia el otro suelo, hablaste de la novela, mi bobo, Jesús, porque tú eres el clon de todos, y con el ave fénix, no te compares, y tú me alcanzas la pasión de los gavilanes. Métrico, obvio que es un mejor artista, y de campeón, ya se notan las pizcas, dije compañero, luego dije concañero, está bregando concañero, la raza de los truquillistas, por favor, por favor, el tipo no lo disfruta, Métrico, Métrico, mete un flow, hijo de puta, si te hablo de la caña financiera, se disputa, o me la chupa, se me maña, como la caña de azúcar, tú eres un azúcar, pero métrico, el problema es que tu cuerpo es diabético, y eso va a ser mucho peor, que el léxico de un disléxico, yo si voy a improvisar muchísimo más, para poder ser bicampeón nacional, y demostrarle a la persona que en República Dominicana es mejor que México, es 8 por 8. Pero el tipo no tiene lírica, al final nunca se imita, que se trataba hasta ahora, ahora quien me critica, yo siempre me empeño, siempre le meto un buen desempeño, porque al ganarme, ya soy el empeño, agua de dulce, ahora tengo unos dulces sueños, dulces sueños voy a tener yo, con esa medalla que en mi habitación, pero tú vas a estar dentro de un rincón, muerto de depresión, maldito llorón, yo, te improviso al instante, soy el mejor representante, y esto es Rómulo y Remo, compadre, porque tengo que construir historia para matarte. ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo en la segunda ronda de esta gran, 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 gran final! Donde tenemos acá, MCs rompiendo la ligue, y vamos a la tercera ronda, en donde sí vamos a tener, como nos encanta, seis entradas, 4 por 4, totalmente libre, mire que se siente el ruido, que se siente el ruido, que se siente el ruido en el cypher, que se siente el ruido y el apoyo, para primer y segundo lugar, a ver quién nos va a representar, Friki Phillip, déjame caer ese instrumental, y recuerden ayudarme todo el mundazo a contar, este es el momento cumbre de la noche, tremendo derroche, mano arriba, mano arriba, por acá, mano arriba, mano arriba, por acá, éxodo lirical, y te lo damos en 3, 2, 1, tiempo, en el 2018, perdón, cuartos este hombre, y también en el 2019, porque la verdad le escondes, en el 20 y en el 21 también, tienes 4 años intentando hacer, lo que yo hice en una noche, lo hice en una noche, con sistemas superiores, ahora llegué a la final, para que no me infravaloren, el tipo no me va a ganar, es un pobre, llega a cuartos, luego a cuartos, pero ahora yo vine a ganar el doble, no vas a ganar el doble, tienes que diferenciar, que tú te vas en cuarto, y yo en cuarto del internacional, el podio mundial, ya tu ego se creció, te infravaloramos tanto, que creciste en inflación, pero a ti no te importó la representación, o la presentación, sácala de tu imaginación, lo único que menciona, es la medalla en tu habitación, yo quiero representar a mí, me interesa el avión, a ti te interesa el avión, muchísimas gracias, vos puedes cargarme de equipaje, hasta cuando yo vaya a Francia, y te puedo meter dentro de la maleta, ya que la esperanza, la perdiste en la caja completa, y para qué, yo quiero ir a Francia, esta salsa baila en su espagueti, como en Italia, tú quieres un avión, pero aquí tú estás muerto, muerto en mi maletera, alertario puerto, pero el que se muere, es el que tiene la suerte, pues la vida es un pasaje, para llegar a la muerte, alertario puerto, ha llegado con mis rimas, porque son más adictivas, que la cocaína, son más adictivas, que la cocaína, como la rima de ahorita, que dije que era medicina, el tonto no me va a ganar, por sus habilidades al momento, mi hermano es carote, y tú pierdes a destiempo, no pierdo a destiempo, eso lo dijo asesino, sé usar la temática, mucho mejor que tú cretino, voy a pagar el pasaje, sin duda, si van a ser 30 monedas, para que mueras como juda, y esa rima, la dijo el chuti, cualquiera puede decir, eso lo dijo otra persona, fue maldito inútil, pero está bien, tu rap está muy cookie, es una batalla de raperos, una guerra de groupies, yo no soy una guerra de groupies, puto maricón, la groupie eres tú, dentro de esta competición, porque me vio el internacional, y me dio tantos abrazos, mamándomelo, diciendo, mereces ser mi campeón, ser mi campeón, buen demente, yo quería a tu amigo, solamente para apoyarte, un abrazo caliente, pero yo salgo, con una gran representación, obvio que el internacional, se trabó, el campeón, ahora soy yo, me recuerda al impact, el año pasado, mueres por el error, ahora yo soy Minato, cambiando los flores, te meto en el izanami, hasta que superes tus errores, tiempo, tiempo, ruido, 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 en este cypher, ruido, 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 señores, que se siente el ruido, ¿dónde están las palmas juntas? ¿dónde están las palmas juntas? ¿dónde está el ruido? Para estos dos grandísimos MC, señores, estamos ya en la cumbre, en la rueda final, estamos quedándonos, yo me estoy equivocando muchísimo, por la emoción que hay aquí, estoy viajando en el tiempo, acordándome de cuando yo hacía esto, y estoy tan nervioso como ellos, y queda un poquito más, señores, vamos a sentarnos, vamos a sentarnos, vamos a sentarnos, por favor, vamos a sentarnos, para ayudar a que la energía aquí, se calme un poquito, y que nosotros, tanto yo, como los jurados, podamos ver, qué es lo que va a pasar, el jurado está ahí, deliberando, señores, esto está, encendido, votando candela, tremendo cipher, señores, increíble, esta experiencia, muchísimas gracias, por estar con nosotros, gracias también, por considerarme, para estar acá, en donde vamos a conocer, pero señores, antes de que conozcamos al ganador, de esta noche, no se olviden, que el próximo sábado, 30 de octubre, será la gran final, nacional, de Argentina, en vivo, para todo el mundo, por red, Full TV, y así que ya ustedes saben, vamos a sintonizarnos, por allá, vamos a seguir apoyando, al freestyle, latinoamericano, freestyle hispano, para allá, iberoamericano, señores, yo lo dije a ustedes, yo no quiero estar ahora mismo, sentado donde ustedes están, ustedes tienen un trabajo, demasiado difícil, y yo lo que quiero es saber, quién es que nos va a representar, en esta grandísima final, yo veo que Gaudi, todavía está hablando, está deliberando, veo que Omni, está como tranquilo, pero se ha puesto demasiado, la mano en la cabeza, veo que Johnny, está moviendo la cabeza, de un lado para otro, y más para la derecha, que para Likiela, para Likiela, que para la derecha, para donde, quiero que me digan en, tres, dos, uno, éxodo, Likiela, campeón, campeón, bicampeón, nacional, de Red Bull, batalla, Red Bull, batalla, República Dominicana, éxodo, lirical, éxodo, lirical, señores, tremenda noche, grandísimo, grandísimo, esto que tenemos aquí, ¡Peace!